Hola, habla el profesor Ricardo Valenzuela. La clase de hoy consiste en reflexionar en silencio sobre el trato amable con los demás y aprender a perdonar para vivir tranquilo y en paz. Pero antes, quiero que veas el video, cuando veas el video completo, realizas las páginas que quedan pendientes, las que van a apuntar derechamente a este gran objetivo. Sin embargo, quiero mostrarte un pequeño repaso de lo que hemos visto en el libro. En la página 49, Jesús, que es el Hijo de Dios, cierto hecho hombre, después de resucitar subió a los cielos junto al Padre y envió al Espíritu Santo a todos los apóstoles. Y, obviamente, ese día se llama fiesta de Pentecostés. Luego, en la página siguiente, el Espíritu Santo se hace presente a los apóstoles, diez días después que Jesús subió a los cielos. Y, en medio de la Virgen, cierto, con todos los apóstoles, en forma de fuego, aparece el Espíritu Santo. Ese día se llama fiesta de Pentecostés, como ya te lo había dicho, y hay muchas maneras en que el Espíritu Santo se presenta, como ya lo hemos visto, en forma de paloma, de viento, de fuego. Así que, ese es lo que vamos a repasar en el día de hoy. Y, al mismo tiempo, en esa fiesta de Pentecostés, se inicia, da comienzo, lo que nosotros llamamos la Iglesia, la Iglesia de Cristo. Y el Espíritu Santo guía a la Iglesia, pero también nos guía a cada uno de nosotros. Y también nos dejó unos dones a cada uno. Ese día en que aparece el Espíritu Santo, cada uno le dio unos dones, unos frutos que después tenemos que obtener de esos dones. Y esos dones son el amor, la alegría, la paz, la unidad, entre muchos otros. Luego, se formó la Iglesia, y al formarse la Iglesia a través de los años, ¿cierto?, cada uno de nosotros somos miembros de esa Iglesia. Y cada uno tiene una función, como te lo decía en el video anterior. Los sacerdotes, que son los ministros de Jesucristo, actúan en lo sagrado, en la Eucaristía, en los sacramentos, la próxima primera comunión que tendrás, el bautismo, la reconciliación, etc. Y tenemos también a los religiosos y religiosas, también a los diáconos, que consagran su vida a Dios al servicio de todos, como ya lo viste en el video anterior. Nosotros, los laicos, que a través de nuestro trabajo, de nuestra vida diaria, siempre estamos dispuestos a servir siguiendo el mensaje de Cristo. Sin embargo, también tenemos a alguien que nos guía, el nombre del apóstol número uno, que es San Pedro. Él dejó a través de los tiempos unos sucesores, y el sucesor actual es, del apóstol Pedro, es el Papa Francisco, que es la cabeza de la Iglesia en todo el mundo. Y nosotros tenemos la obligación, la misión de anunciar a Jesucristo. El Papa no puede estar en todas partes del mundo, sin embargo, tiene a unos obispos, que son de la misma categoría de él, salvo que ellos dirigen nuestras diócesis, o una parte de la Iglesia, una región, un lugar. Y en la tarea anterior, te habíamos dejado que dibujaras un barco, en donde estuviéramos todos los cristianos, ¿cierto?, navegando para el mismo lado. Y el mismo lado se llama cielo. Ahora bien, nuestro trabajo de reflexión, o reflexivo de hoy día, que es el que nos interesa, ¿cierto?, es, tiene relación con algo que es nuestro, que es el, el, el dar gracias, el, la oración, el enseñar, lo que Jesús, nos, ha señalado. Pero no solamente enseñar, sino que vivirlo. Y vivirlo, no es fácil. Te voy a contar un cuento, que aparece acá. Espero que lo puedas leer conmigo, junto, y saquemos una reflexión al respecto. Se llama el pulgar rencoroso. Había una vez, una mano, cuyos dedos eran muy amigos, pero ocurrió, que el dueño de la mano, empezó a hacer un trabajo, peligrosísimo. Y a pesar del cuidado que ponía, el resto de dedos, el pulgar siempre se salía, salía un poquito maltratado, ya sea con cortes y heridas al principio. Los otros dedos, pues le pedían disculpas, por su torpeza. Y el pulgar, le perdonaba. Pero la situación se repitió, tanto, que un día el pulgar, decidió no perdonarles más. Así que se, apartó de los otros dedos. Y todo de la mano. Al principio el pulgar, iba muy digno, y separado, ¿cierto? En aquella posición, de los dedos, que era tan forzada, y ridícula, imagínate estar haciendo, todas estas cosas así. Que el dueño, tuvo que llevar la mano, constantemente oculta, en el bolsillo. Y quedaba de esta manera, más o menos. Donde los dedos, sufrían con pena, el mayor de los olvidos. Entonces, el pulgar, comprendió, que había sido culpa suya, Y pidió perdón, al resto de los dedos. Temeroso, de que fueran, a dejarlo a un lado, y que lo rechazaran. Pero, ocurrió algo. Al contrario, estos, lo perdonaron sin problemas, porque sabían, que todos, podemos equivocarnos. Una vez, ya amigos de nuevo, todos los dedos, trabajaron juntos. Por ejemplo, escribir. Tantas cosas, que podían hacer, con su dueño, que ya, estaban perfectamente unidos. Y en poco tiempo, consiguieron, volver, a salir de la luz, de esos bolsillos. Sabedores, esta vez, de que siempre, debían seguir, perdonándose, para no acabar, en un triste, y oscuro bolsillo. Esto, las manos, los dedos, ahora todos juntos, pueden hacer, y construir algo. Perdonándose, y agradeciendo. Ahora te invito, a pensar un poco. Piensa, si tienes que pedir perdón a alguien. Piensa, si estás enojado con alguien, y deberías perdonarlo. Pídele a Dios, que te ayude a perdonarlo. Y a respetar a todos. Al final del video, realizas esta actividad, haciéndote un propósito, para hacer más agradable, la vida, a los que te rodean. Esto, está en la página 54. Ahora bien, ¿Dónde tenemos el mejor ejemplo de esto? En el Papa, en muchas personas. Pero antes de eso, te quiero decir, que hay que rezar por el Papa. Poniendo las manos juntas, unir las manos, es una manera también, de rezar. Dios, Dios al Papa, le encargó que guiar a toda la Iglesia, extendida por todo el mundo. Es una misión difícil, y por eso se obtiene a los obispos, que también ellos, realizan actividades, en todas las regiones. En Santiago, nuestro obispo de Santiago, es Celestino Aos, un franciscano. Yo le pediría, que escribieras, una breve oración, pidiéndole al Espíritu Santo, que bendiga al Papa, y a nuestro obispo Celestino. También, te pediría, que reces también, por los sacerdotes de nuestro colegio, por los sacerdotes, de las parroquias, que también están muy agobiados, por la pandemia. Antes de continuar, también, quiero presentarte, en la página, número 56, que, el modelo, de perdón, y el modelo de agradecimiento, es, la familia, de Jesús, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, en que se trataban muy bien, eran amables, decían gracias, cada vez que hacían un servicio, pero también hacían un servicio, no es solamente, que daban gracias, porque era un trabajo más, así como en tu casa, cuando tu mamá, te sirve el almuerzo, di gracias, cuando, tu papá, te, te lleva a pasear, también agradecele, cuando salen a trotar, juntos en familia, agradezcan, agradezcan, son, los momentos, en que repetimos, lo mismo, de la Sagrada Familia, el buen trato, y si, en alguna oportunidad, yo, o tú, o tus hermanos, pelean entre sí, aprendan a perdonarse, y una vez, que ya haya ocurrido eso, cierto, también, acérquense a Dios, vayan a misa, aunque en este tiempo es difícil, pero asistan a las misas virtuales, y, pidan, den gracias, por lo que tienen, por los alimentos, por, por tener la familia que tienen, por tener a sus abuelos, los que lo tienen, y aquellos que hayan partido, rezar por esos abuelos, para que lleguen al cielo, para que estén en el cielo, así que yo te invito, a que, igual con el cuento de las manos, la historia de las manos, que juntos podemos rezar, así como se ve en esta, en este gráfico, así que, te invito, a rezar, para agradecer, y pedir perdón, por último, te quiero, invitar, a que, en la página 56, al final de este video, tú escribas, a qué persona, le darías gracias, y, dijeras por qué, el motivo, las razones, por la que tú, le agradece, muy breve, no es necesario, mucho, por último, en la página, siguiente, ahora sí, el final, cierto, me gustaría, que escribieras, cierto, un resumen, de todo, lo que hemos aprendido, completa la frase, y colorea el dibujo, entonces, Jesús subió al, junto al Padre, y envió, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, es, Dios, igual que el Padre, el Espíritu Santo, guía a la Iglesia, y a cada uno, de nosotros, en su camino, hacia el cielo, y aquí, aparecen, las actividades, o los roles, o las funciones, que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en la Iglesia, los religiosos, el Obispo, el cura, o sacerdote, cierto, el Papa, los laicos, así que, yo te invito, a terminar esta página, al final de este video, voy a tratar, e intentar, de mostrarte, un ejemplo, del perdón, que se llama, la parábola, del hijo pródigo, Jesús acogía, a todos, con mucha bondad, y comprensión, empezando, por los niños, que los padres, le llevaban, los cogía, entre los brazos, y los bendecía, no solo, se acercaban, a Jesús, los niños, sino también, los pobres, y las personas, de mala fama, y por esto, lo criticaban, los maestros, de la ley, y los fariseos, entonces, contó, una parábola, para enseñar, como Dios, cuida de todos, no solo, de los buenos, un padre, tenía dos hijos, un día, el más joven, le dijo, dame mi parte, de la herencia, el padre, se puso muy triste, pero le dio, todo lo que pedía, el chico, se marchó, lejos de casa, a divertirse, pero el dinero, se acabó rápidamente, tuvo que buscarse, un trabajo, y le mandaron, a cuidar, hacerlos, se puso a reflexionar, sobre su situación, y decidió, volveré, a casa de mi padre, y le pediré, perdón, cuando su padre, le vio, corrió, a su encuentro, lo siento, papá, no merezco, ser parte, de la familia, pero el padre, lo abrazó, y lo besó, traed vestidos, para mi hijo, y preparemos, una fiesta, porque ha vuelto, a casa, y estoy muy contento, al hijo mayor, cuando volvió del trabajo, y supo el porqué, de tanta fiesta, le sentó mal, alégrate hijo, hoy es un gran día, porque tu hermano, ha vuelto, creía haberle perdido, para siempre, más lo he encontrado, Jesús contó, esta parábola, para decirnos, que Dios quiere también, a los que no se portan bien,